Así van las obras en el Parque de la Oqueta, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. En este momento están pintando pues lo que es la cancha múltiple, el Siloé de Silitev para lo entero. Hoy, lunes 10 de junio de 2019, este es Siloé de Silitev. Aquí está quedando la cancha sintética acá en el Parque de la Oqueta, en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Mantenimiento del Parque de la Oqueta por parte de Indervalle y de Panalca, que son los que están haciendo trabajos independientes. Indervalle hizo, puso la cancha sintética, las tapas de los herederos, la pintada de la cancha múltiple y el cambio de estas mallas acá en la cancha, en la cancha múltiple. Siloé de Silitev para lo entero, y así está quedando la cancha múltiple acá en el Parque de la Oqueta. Silitev para lo entero, y así está quedando la cancha múltiple acá en el Parque de la Oqueta. Silitev para lo entero, y así está quedando la cancha múltiple acá en el Parque de la Oqueta.